Atento, arrancan los competidores, mala para Shuri en el número 8, tiene problemas y se queda en el último lugar, salta Big Daddy Dave a tomar el primer lugar, ataca el Ejemplo Maha City, se acomoda en el segundo, en el tercero aparece Trick Shot, en el cuarto por el centro de la pista está Boomer junto al número 7, el Ejemplo Groundlet, no más atrás viene apareciendo el Ejemplo Fulmini, luego viene quedándose el 9 Ejemplo, Salai y For Me, mientras que el 1 My Liberty está penúltimo y el 8 Shooting está en la última colocación, Big Daddy Dave está adelante, Omaja City sigue presionando por la parte de la cancha, mientras que Trick Shot está en el tercero, en 22-2, el parcial para los primeros 400 metros, uno que mejora bastante es Boomer, por la parte externa desde el cuarto y en el quinto pegadito a la baranda interior aparece Fulmini, cuando ingresan ya a la recta final de Goffrey, dominando Big Daddy Dave con Jaramillo, ventaja de tres cuerpos, allá viene por fuera Boomer a tratar de comprometerlo por el centro de la pista, Big Daddy Dave está adelante, Boomer por la parte de la cancha trata de buscarlo, pero que va, les va a ganar de punta a punta Big Daddy Dave con la especialidad de la casa del campeón de Venezuela, Jaramillo, gana Big Daddy Dave número 2, segundo Boomer, tercero Fulmini, cuarto para My Liberty. Gracias por ver el video.